Ya, 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 ya. Si te crezca y no lo duvendo, preocuparme no está tan mal, Yo digo yo, estoy para vos, habré pensado tal vez ni más ¿Qué voy a hacer, mi amor, si solo escucho que está en el reloj? Esto saber sería lo mejor, yo con nadie buscó Esto saber sería lo mejor, yo con nadie buscó Esto saber sería lo mejor, yo con nadie buscó Esto saber sería lo mejor, yo con nadie buscó Esto saber sería lo mejor, yo con nadie buscó Gracias por ver el video.